Oye, ¿puedo cantaros algo? Claro, hombre. Mira, pero que no es por cantar, es por la letra que tiene. Que me gusta porque dice, esto es para todo el mundo, para si hay alguien que necesita fuerza. Que dice, dice... Dice... Cuando nada es tan fácil Y tus metas ves naufragar Se diluyen tus sueños Es más largo el camino Y te cuesta volver a empezar Debes guardar la calma Piensa que todo puede cambiar Por cada noche oscura Un nuevo sol llegará Marca el camino que hará Tu destino Y sigue tus pasos Avantas y mirar atrás De hacia adelante Se fuera De inconstante Descubrirás Que al final Puedes creer En ti Bravo Muchas gracias ¿Cómo es ella? Sin música O sea, piel de gallina, ¿eh? De verdad Piel de gallina Rosa, te queremos Y te adoramos para siempre Te veremos en ten Éxito para todo Para todo Para todo el mundo Para todo el que está aquí Para todo el que nos está viendo Porque si eso fuera así Si todo el mundo Llevaran las ganas De ayudar De la voluntad Y tal Es que hasta el dinero No valdría un parné Es esto que te digo De verdad, ¿eh? No valdría para nada Sí, tiene un reality Sí, de verdad Lo podéis ver, ¿eh? Esto Rosa, un besazo Y hasta muy pronto, ¿eh? No, no, y lo vas a cambiar De a poquito Un gigante El más grande de los aplausos Para Rosa La única Gracias Gracias